Amigos y amigas, aquí se queda el rojo, el Grand Surprise, después del recorrido que nos cantamos, aquí se quedan los sueños, aquí se quedan muchísimas cosas, muchísimos sentimientos. Quiero agradecer a todas las personas que nos han apoyado en esto, a Francisco, a Don Jesús de la tienda Super Mex, de Pueblo Market y Pascua, a Don Salvador Rodríguez, es bien el Marble y el Dessert Kit, el restaurante, y muchísimas personas que han apoyado esto y mucho, y también a Pedro, si Pedro no nos estuviéramos aquí también, gracias a todas las personas y ojalá lo puedan valorar y cuidar y valorar todos los esfuerzos que estamos haciendo, desgraciadamente el equipo no se va a ir ahí ahorita, hasta que no lo importe ni un campeón. Gracias a todas las personas, saludos desde acá, desde Calex, cámaras y ciclófonos, Cadro Carrillo. Calex, 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 Calex. Calex, 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 Calex. Calex, 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 Calex. Calex, 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 Calex. Calex, Calex, Calex. Calex, Calex. Calex.